Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías diputados, diputadas. Quiero empezar diciendo que es un honor y un placer comparecer en esta comisión para exponer las principales líneas de actuación del Ministerio de Justicia. Permítanme una licencia que salude también, como no, a los miembros de esta mesa y también a la letrada de la Comisión de Justicia, a los servicios de estenotipia y taquigrafía, que realizan un trabajo también muy importante, audiovisuales, el resto de los sugieres, personal de limpieza y personal también de seguridad. Antes de informar sobre las líneas maestras del departamento, quiero agradecer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que haya depositado su confianza en mí para esta enorme, esta gran responsabilidad que asumo con humildad y respeto. Es un gran honor servir a mi país, como siempre he hecho y ahora desde el Ministerio de Justicia, dignidad que merece todo mi esfuerzo y mi responsabilidad. Y quiero reconocer también el esfuerzo del presidente y de sus anteriores equipos. Nunca pudimos imaginar, señorías, que atravesaríamos la mayor crisis sanitaria, social y la mayor crisis económica de las últimas décadas. Y gracias a un Gobierno progresista, centrado en los problemas de la ciudadanía, vamos a salir sin dejar a nadie atrás. Y sí, señorías, quiero hablar de socialdemocracia porque está mencionada en el artículo 1 de nuestra Constitución. España es un Estado social y democrático de derecho. Eso dice nada más y nada menos que el artículo 1 de nuestra Constitución. Y quiero agradecer al legislador constitucional esa visión de futuro, esa generosidad. Solo la recuperación justa, con políticas sociales justas, equitativas, igualitarias, desarrolladas dentro y por instituciones fuertes y sólidas, va a permitir hacer de nuestro país lo que los ciudadanos realmente merecen. El progreso, la riqueza, al tiempo que se fortalece nuestro Estado de derecho. Somos muy conscientes de la situación por la que atraviesan nuestros ciudadanos. En España hay personas, hay niños, niñas en riesgo de pobreza, de exclusión. Y hay que combatirlo desde las políticas públicas y con nuestro Estado de bienestar. Justicia, progreso, libertad, igualdad, respeto, señorías, respeto. Respeto a la diversidad, respeto a la pluralidad, concordia, convivencia. En eso trabaja este Gobierno, en eso trabaja esta ministra, desde la política. La política como herramienta para solucionar los problemas de las personas. Y lo hace desde la buena política. Esa política que es la que huye del insulto, la que huye de la crispación, la que no provoca el conflicto, la que no rompe la convivencia. También quiero expresar en esta mi primera comparecencia el agradecimiento a mi predecesor en el cargo, el ministro Campo, por su trabajo al frente del Ministerio. En esta etapa previa en la que me ha dejado ahora un legado muy preciado y una base extraordinaria sobre la que continuar construyendo unos proyectos vanguardistas que suponen un cambio de paradigma en la justicia española. Antes de continuar la comparecencia, también deseo rendir tributo a todos y cada una de los hombres y las mujeres que han puesto en riesgo su vida, su salud, la de sus familias. Algunos, algunas han fallecido para que la justicia no se paralizara. Si esto hubiera ocurrido, esta pandemia hace 20, 30 años, nuestro país se hubiera colapsado. Aún estaríamos intentando salir de la crisis. Afortunadamente, esto no ha sido así. Y quiero dar también las gracias al equipo del Ministerio. Me acompaña aquí el secretario de Estado, Pablo Zapatero, también el resto del equipo, volcado absolutamente en la mejor gestión de un área tan sensible. Un área que impacta directamente en la protección y defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Que pivota sobre una justicia democrática diseñada por el legislador constitucional, dotándole de la legitimación popular propia de cualquier poder de un Estado democrático. Por ello, debemos situarnos en el marco constitucional. No salirnos de sus límites, porque otra cosa pone en riesgo el pacto de convivencia social y política. Comparezco, señorías, ante ustedes a petición propia tras mi reciente nombramiento como ministra del pasado 12 de julio. Y lo hago siendo consciente de la necesidad de responder de mi gestión ante esta Cámara y de la importancia que tiene la relación institucional entre el ministerio que dirijo y esta Comisión de Justicia, con la que espero y deseo mantener un diálogo constante desde el respeto y la lealtad institucional. Seguro que me enriquecerán con sus debates de altura. Les hablo de diálogo, porque pretendo y aspiro a que sea uno de los objetivos para los próximos meses ante el reto, imprescindible el reto necesario y apasionante que supone transformar la justicia en nuestro país. Y posicionarnos de este modo, además, a nivel internacional en un lugar estratégico para incrementar la confianza en la seguridad jurídica aquí, en España, atraer talento e inversión y contribuir a liderar equipos que luchen contra el crimen, contra el crimen transnacional, contra la corrupción. Esta transformación va orientada hacia la tecnologización y hacia una organización de los juzgados y tribunales más eficiente, más sostenible, hacia cauces procedimentales más operativos, salvaguardando las garantías de los procesos judiciales y de las partes. Esta transformación lleva años siendo demandada por el conjunto de la ciudadanía, también de los hombres y mujeres que trabajan en el sector de la justicia, y debe llevarse a cabo desde una dimensión de principios y valores esenciales en nuestro ordenamiento jurídico, donde la igualdad se sitúa como uno de los elementos básicos en la construcción de nuestro Estado de derecho. Igualdad entre mujeres y hombres en la configuración de un sistema de justicia que remueva todos los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de derechos y libertades de las mujeres y las niñas y los niños. Y estamos en un momento propicio para acometer esta reforma, tanto por la experiencia que ya hemos acumulado y el aprendizaje basado en pruebas y errores, como por los estudios en materia de modernización que se han llevado a cabo en los últimos años por parte del Ministerio y de otras instituciones del mundo de la justicia. También por los avances que se han puesto en práctica, pero ahora tenemos que decir que por el marco económico en el que nos encontramos al contar con los fondos de la Unión Europea Next Generation estamos en el mejor momento posible para ello. Tradicionalmente hemos encontrado obstáculos a la aplicación tecnológica, desde las propias normas procedimentales superadas ahora ya en un nuevo contexto, la propia gestión por cada Administración territorial con competencias en materia de justicia que ha ido aplicando el sistema como ha podido y que ha considerado oportuno, dificultándose la interoperabilidad y el diálogo entre los distintos órganos judiciales, ese necesario diálogo tecnológico. Por la falta de cultura digital en la Administración de justicia, que puede generar a veces incertidumbre y frustración en los propios profesionales a la hora de afrontar un nuevo marco de gestión procesal. Por tanto, llegados a este punto, aquí, a este punto de la historia judicial de nuestro país, nos encontramos ante una encrucijada o transitar por la vía de la transformación o permanecer en el estancamiento en un modelo que ya está, como bien saben, superado, que ya está agotado. Y permítanme que yo me posicione por la apuesta de cambiar el modelo de justicia de nuestro país. Me atrevo a decir que es la opción de la ciudadanía. Me atrevo a decir que es la opción que tienen ustedes como representantes de los ciudadanos, a quienes representan aquí legítimamente en esta Cámara. Me atrevo a decir que es la opción de los profesionales del sector justicia. Me atrevo a decir que es la opción de los órganos de gestión en las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas. Es evidente que no vamos a poder recorrer este camino los unos sin los otros. En un Estado compuesto necesitamos poner en marcha todos los mecanismos de cooperación y diálogo territorial entre las distintas administraciones, pero también entre las instituciones, organizaciones sindicales, asociaciones del sector involucradas. Por ello, tengo la convicción de que estamos ante un proyecto de Estado, un proyecto de país que supone un cambio estructural para mejorar la vida de las personas, un proyecto que ya cuenta con un amplísimo consenso al que me debo con todo respeto y humildad. Al día siguiente de mi toma de posesión fijé con claridad el lema que servirá de referencia para la acción del Ministerio de Justicia. Cooperación, diálogo, trabajo en equipo, pero también complicidad con la igualdad de género, con la igualdad de mujeres y hombres. Las líneas maestras para los próximos meses en el departamento en lo que respecta a la actividad parlamentaria se basarán en el diálogo con todos los grupos políticos, sin exclusiones por mi parte, se lo puedo asegurar. Además de las ocasiones en las que comparezca, estableceré con carácter general un cauce fluido y periódico para que tengan de primera mano la evolución del proyecto en el que estamos inmersos. Antes de entrar en detalles sobre el proyecto del Ministerio de Justicia, quiero referirme también al contexto en el que nos encontramos. Como dijo el presidente del Gobierno, la pasada semana, este mes de septiembre, no solo comenzamos un nuevo curso, también comenzamos una nueva etapa, la etapa de la recuperación y la transformación. El acuerdo alcanzado sobre los fondos Next Generation, de los que España recibe 140.000 millones de euros, el segundo país por cantidad recibida, ha sido un elemento determinante para la recuperación. La aprobación de estos fondos, en los que España jugó un papel determinante, representa un paso histórico en el desarrollo de la Unión Europea. Así lo dijo expresamente la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. La recuperación económica es una realidad. Es muy importante contextualizar los proyectos de justicia en este escenario económico favorable, porque la marcha de la economía afecta directamente, impacta directamente en los juzgados, en la tasa de litigiosidad, en la carga de trabajo y, sobre todo, en procedimientos relativos a concursos, despidos, reclamaciones de cantidad, ejecuciones hipotecarias, monitorios, lanzamientos, desahucios, embargos, procedimientos de familia, es decir, cuestiones que afectan a todos nosotros en aspectos muy fundamentales de nuestras vidas. Es básico, en consecuencia, el reforzamiento del servicio público de justicia en esta nueva etapa, en la que el impulso del Estado de Derecho y del acceso a la justicia serán palancas transformadoras de España. Y en este contexto quiero destacar el feminismo, la igualdad de hombres y mujeres como un eje transversal de la que será la política del Departamento. Primero, por convicción, pero también por obligación democrática. Saben que tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto que aprobaron los grupos parlamentarios con representación en la Cámara en el año 2017. Un documento de extraordinario valor político que sigue vivo. Hoy siguen operativas, siguen funcionando las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género en ambas cámaras, en el Congreso de los Diputados, aquí en esta Casa y en el Senado. Hoy, también, hoy más que nunca, es una cuestión que sigue viva. Es una cuestión que nos obliga a todos los poderes públicos a emprender acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Un pacto que exige que demos a cada violencia el tratamiento que requiere. La de género en el ámbito de la pareja o expareja que tiene especificidades propias por la relación que existe entre la víctima y su agresor y por el modo tan cruel, tan horrible, que afecta a los hijos e hijas de las víctimas, los más vulnerables. La violencia sexual, la trata, la prostitución forzada, el acoso, las nuevas formas de cometerlos a través de medios tecnológicos que no deben ser un obstáculo a su impunidad. No cabe impunidad para los delitos cometidos a través de la red. El insulto, la amenaza, el acoso en el espacio virtual es tan grave o más por su alcance que en el espacio físico. Gran parte de las medidas del pacto afectan a este ministerio y, por ello, por cumplimiento con ese gran acuerdo político, social e institucional, por cumplimiento con nuestro sistema democrático y nuestro Estado de derecho y por cumplimiento con las comisiones de seguimiento que están operativas en el Senado y en el Congreso, es necesario que el Ministerio de Justicia asuma su parte en la construcción de nuestro futuro libre de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. No hay democracia posible, no hay libertad si no se parte de una verdadera igualdad entre las personas, respetando su diversidad, derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, algo tan básico y elemental como esto. Los países más avanzados en igualdad entre mujeres y hombres son aquellos con estados del bienestar más sólidos y con instituciones más fuertes. Como he dicho en otras ocasiones, la COVID-19 ha levantado el velo de la aparente igualdad que creíamos haber consolidado y los datos nos lo han demostrado. Naciones Unidas ha puesto de relieve que se han incrementado las brechas salariales, que se ha producido un desequilibrio en los cuidados que ha provocado la pérdida de un enorme contingente de talento femenino y el Foro Económico Mundial eleva a casi un siglo el cierre de la brecha de género. Aunque creo, sinceramente, que si no seguimos trabajando, si no seguimos empeñándonos en ello, la brecha no se cerrará como consecuencia de los prejuicios y estereotipos que nos colocan a las mujeres en roles de cuidados exclusivos que dificulta extraordinariamente la emancipación y acceder a puestos de mayor responsabilidad y mejor retribución. La más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres es la violencia de género. Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, 1.111 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. 41 niños y niñas han sido asesinados por las parejas de sus madres o por sus padres. Otros 320 niños y niñas han quedado huérfanos, sus hijos e hijas. Repito, 1.111 mujeres asesinadas, 41 niños y niñas asesinados. Y frente a esta realidad hay quien niega la violencia de género. La desigualdad entre mujeres y hombres tiene también su reflejo en el ámbito de la justicia, donde el liderazgo participativo aún no ha encontrado su espacio. Han tenido que pasar 200 años para que una mujer sea presidenta de sala del órgano supremo, 200 años. Este dato es tremendamente revelador y nos debe hacer reflexionar. En las últimas décadas se ha avanzado gradualmente en el equilibrio de género, un imparable acceso de las mujeres a la carrera judicial que se deja ver con claridad en los últimos indicadores, llegando a alcanzar en algunas promociones hasta un 70% de mujeres. A pesar de ello, aún están infrarrepresentadas en el Tribunal Supremo, donde alcanzan apenas un 22%. Por eso, incorporar la perspectiva de género en el trabajo del Ministerio de Justicia es uno de mis grandes objetivos. A través de la formación en perspectiva de género, la sensibilización, el desarrollo e implantación de planes de igualdad, elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, a través de la concienciación y conocimiento del valor de la igualdad y la diversidad para contener los retrocesos de derechos que siempre impactan mayoritariamente sobre las mujeres, que somos la mitad de la población y también sobre otros colectivos vulnerables. Para ello, he reforzado la unidad de igualdad del Ministerio de Justicia con la consigna de transversalizar la dimensión de este principio universal de transversalizar lo que es pura democracia en la actividad del Ministerio. En esta nueva etapa, el Servicio Público de Justicia cumple un papel fundamental para la recuperación y la transformación. Funciona gracias a la dedicación de cerca de 254.000 profesionales, jueces y juezas fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia, gestores y tramitadores procesales, personal de auxilio judicial, forensía, personal facultativo, psicólogos, psicólogas, graduados sociales, técnicos especialistas, ayudantes de laboratorio, jueces y juezas de paz, personal funcionarial de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, hombres y mujeres de la abogacía, procuraduría, registros, notarías, graduados sociales, a quienes debemos añadir intérpretes, peritos, personal de mantenimiento, limpieza de sedes, archivo y depósito, personal técnico e informático, fuerzas y cuerpos de seguridad, guardia civil, policía local y personal de seguridad privada, etc. La justicia se imparte en más de 1.400 sedes judiciales repartidas por todo el territorio y el presupuesto agregado para el sector justicia alcanza unos 4.200 millones de euros. Aún así, el diagnóstico es que persisten muchas carencias en materia de recursos humanos y en materia de recursos materiales y en materia normativa. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos personales de los y de las profesionales del sector, el modelo ha demostrado que es incapaz de asumir completamente su tarea para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Y lo hace de múltiples formas, puesto que ejerce competencias muy diferentes entre sí. Por un lado, como saben, gestiona el Servicio Público de Justicia en el denominado Territorio Ministerio cinco comunidades autónomas que gestiona mi departamento, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Illas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, cumple una función muy importante la de coordinación entre las diferentes consejerías de justicia, impulsando el diálogo territorial en el área y promoviendo la horizontalidad en la toma de decisiones, trabajando asimismo con el resto de profesiones jurídicas. Y, además, el Ministerio es impulsor de un gran número de iniciativas legislativas dirigidas al desarrollo de la línea política del Gobierno en las múltiples materias en las que es competente, a lo que me referiré a continuación. La actividad parlamentaria impulsada por el Ministerio ha perseguido el objetivo de una recuperación justa desde el inicio de la legislatura. Son muchas las iniciativas legislativas que se han aprobado en estos dos años y, de ellas, un buen número suponen un significativo avance en el reconocimiento de derechos a colectivos especialmente vulnerables, sensibles. Un claro ejemplo de ello es la Ley 8 barra 2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha entrado en vigor hace unos días. Con esta reforma, que supone continuar en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York, se reconoce a este colectivo su capacidad en igualdad de condiciones que las demás y se arbitran los instrumentos necesarios para que la ejerciten. Ya no se sustituye su toma de decisiones, sino que se acompaña y se apoya a la persona con discapacidad para que tome la decisión libremente desde las cuestiones más básicas hasta las más personalísimas. Creo que no hay mayor dignidad para el ser humano que su libertad para decidir. El Ministerio va a intensificar el plan formativo y la perspectiva de discapacidad. Esta está presente en las políticas que desarrollamos en este departamento e impulsará, junto al Foro Justicia y Discapacidad, en el que el Ministerio también tiene voz, un análisis del impacto de la ley en los órganos jurisdiccionales y en la Fiscalía. Por otro lado, hace solo unos meses esta Cámara aprobó también la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Aunque la conocen sobradamente, permítanme esta mención por la enorme importancia de la ley que convierte nuestro país en un referente en el mundo en cuanto al marco de protección jurídica de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Con ella damos una respuesta integral a la violencia contra las niñas y los niños, una violación de los derechos humanos de naturaleza multidimensional. Se prioriza la prevención y se incorporan medidas transversales en coordinación con las comunidades autónomas. Sin duda, es la aproximación definitiva al Tratado Internacional que reúne al mayor número de Estados, la Convención de los Derechos del Niño. El Ministerio potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas con la finalidad de dar una respuesta eficaz al cumplimiento de esta norma para que el interés superior del menor esté presente en todas las acciones de las mismas. También se formará en los aspectos de la nueva ley desde el Centro de Estudios Jurídicos, en formación inicial y continua, dando herramientas a los profesionales para que sus tomas de decisiones tengan presente el principio con una correcta interpretación al amparo de los tratados internacionales. No podemos olvidar en este capítulo la Ley Orgánica 3 barra 2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Con ella hemos dado una respuesta jurídica equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual. Es el máximo reflejo del reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona hasta su último momento de vida. Estas iniciativas normativas son una muestra de la forma en la que el Ministerio impulsa las transformaciones sociales. El ámbito de la justicia no puede quedarse relegado o en un segundo plano. Más al contrario, los tribunales deben ser vistos como motor de esas transformaciones en la correcta aplicación y desarrollo de las leyes. Por otro lado, en materia de recuperación económica, es necesario señalar que, junto con otros ministerios, estamos impulsando una importante reforma de nuestro sistema concursal. El objetivo fundamental de esta modificación legislativa, operada a través del anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal, es adaptar nuestro ordenamiento al derecho de la Unión Europea, una vez que incorporemos una serie de cambios necesarios en el régimen concursal y preconcursal vigente, transponiendo la Directiva 2019 barra 1023 sobre reestructuración e insolvencia. Así como también actuar en una fase preventiva que evite la liquidación de los bienes de la persona o empresa que sea viable. Se trata de una reforma profunda y extensa que afecta a más de 200 artículos y que tiene por objetivo dotar a nuestro país de un sistema concursal más eficiente y ágil, adecuado a la nueva fase de recuperación económica que se inicia tras la superación de los peores momentos de la pandemia. El anteproyecto de ley supone, en definitiva, una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción del tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas y autónomos que sean viables, agilizando los procedimientos. También debo referirme al nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020. El objetivo de esta reforma es actualizar el procedimiento penal para hacerlo más eficiente, reducir la duración media de los procedimientos, e integrado en una estructura organizativa más avanzada que la vigente y adecuarlo también a los estándares europeos. Una vez concluida la primera etapa de su tramitación, mi intención es convocar a las distintas instituciones del sector justicia para que puedan mejorar el texto con sus aportaciones. En el ámbito de la violencia contra las mujeres, como saben, el Gobierno tiene entre sus prioridades, reforzar la atención y protección de las víctimas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio, a propuesta del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Justicia, un ambicioso proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. La norma supone un avance para la libertad sexual de las mujeres, en tanto pone de manifiesto la relevancia, gravedad y amplitud de las violencias sexuales en el marco de nuestra sociedad. Con esta ley vamos a otorgar mayor protección a la mujer víctima de violencia sexual durante y después del proceso, para evitar su revictimización. Se amplían y desarrollan las medidas de prevención, sensibilización y detección de esta forma de violencia sobre la mujer. Como saben, también se refuerza la tutela penal, dando una nueva configuración a estos delitos que pivotará sobre la ausencia del consentimiento, siguiendo el criterio del Convenio de Estambul. Por otro lado, el Gobierno está impulsando la aprobación de una ambiciosa ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta es una norma despatologizante en la línea de las indicaciones de los organismos internacionales que facilita el reconocimiento registral de su identidad a las personas trans. Quiero trasladar que cuentan con mi compromiso claro de avanzar en el reconocimiento y consolidación de los derechos de las personas LGTBI. Y también quiero que seamos responsables, que huyamos de manipulaciones políticas y que nos comprometamos en la lucha contra los delitos de odio que socavan la convivencia pacífica y democrática y, para ello, el mismo presidente del Gobierno acudirá a la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Al margen de las iniciativas legislativas, uno de los fines del Ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos, es desarrollar y ejecutar las políticas de selección de las carreras y cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. En cuanto a la formación de los operadores, nos encontramos estudiando la posibilidad de configurar los cursos selectivos impartidos en el CEG como una titulación oficial y, en concreto, como un máster universitario. De esta forma, se podrá ofrecer una estructura de formación reglada y reconocida a nivel europeo que responde a un estándar prefijado y estable. La participación de la universidad, además, permitirá complementar la formación teórica de los y de las aspirantes con formación académica del más alto nivel y conectarla con las nuevas necesidades y retos sociales. A través del máster universitario, además, damos respuesta a la reclamación de la carrera fiscal y del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de contar con una oferta formativa de estas características, semejante a la de la carrera judicial y a otros funcionarios de cuerpos superiores en el ámbito de la Administración General del Estado. Espero poder informarles cuanto antes de esta gestión. En cuanto a la formación continua, uno de los ejes principales es la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género. Desde 2019 se han impartido un total de 460 horas de formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género, repartidas en 44 actividades formativas en las que han participado 1.423 miembros de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. De este total corresponden a la carrera fiscal 210 horas de formación, 18 actividades formativas y 526 alumnos y alumnas. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un plan específico de formación en materia de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia de género para todos los cuerpos y carreras que se forman en el Centro de Estudios Jurídicos, a través del cual se apuesta por una formación integral, transversal y multidisciplinar. Permítanme continuar mi intervención desarrollando en esta parte el plan de actuación a través del cual el Ministerio de Justicia está decididamente reformando el servicio público de justicia y poniendo siempre en el centro a la ciudadanía. Este plan de actuación es Justicia 2030. Supone un auténtico proyecto de transformación de la justicia desde el análisis riguroso de la realidad. Ustedes lo conocen de sobra. Con este plan estamos sentando las bases de un servicio público accesible, eficiente y sostenible. Y estos son precisamente los grandes objetivos de este plan. Accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad. Es sin duda producto de la reflexión compartida con ustedes. Como les decía antes, sé que no podemos predecir el futuro, sé que no podemos predecirlo. Sin embargo, el Gobierno sí lo puede planificar y lo puede planificar también con sus ideas, de manera que obtengamos el mejor escenario posible. Insisto, debemos hacerlo como responsables públicos, porque tenemos la obligación de anticiparnos a los desafíos y de identificar las oportunidades. Y este ejercicio de análisis es Justicia 2030, que se verá potenciado enormemente, además, con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y que responde a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Miren, señorías, de los fondos europeos España recibe, como saben, en torno a 140.000 millones de euros entre préstamos y subsidios a fondo perdido, que en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia alcanza a 60.000 millones de euros aproximadamente. La concesión de estos fondos se vincula a la creación de planes nacionales que pongan el foco de atención en la transición ecológica y la transformación digital. Ambos, transformación digital y transición ecológica, componentes en los que los proyectos del Ministerio están alineados, con la finalidad de lograr un sistema de justicia que mejore las condiciones de vida de las personas, trabajadoras y personas que acuden a los juzgados. Porque detrás de todas las estructuras jurídicas y administrativas están las personas. De los 60.000 millones que recibe España del mecanismo de recuperación y resiliencia, el Ministerio es destinatario de 410 millones de euros, más 60 millones para el proyecto de sedes sostenibles. Un total de unos 470 millones para el periodo 2021 a 2023, con los que potenciaremos el Plan Justicia 2030 de transformación del servicio público. De hecho, ya lo hemos venido haciendo. En los presupuestos generales de 2021, el importe procedente de estos fondos, que fue destinado al Ministerio, ha ascendido a 48 millones de euros, más de 48 millones de euros. Justicia 2030, como conocen, está absolutamente alineado con las cuatro grandes prioridades del Gobierno. La transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial. Cada subproyecto del plan es parte de un sistema bien estructurado dirigido a lograr los tres grandes objetivos de Justicia 2030. Antes de exponer los tres grandes objetivos, quiero presentarles un eje transversal que atraviesa el conjunto del plan. Y me estoy refiriendo al diálogo y a la cogobernanza. El Plan Justicia 2030 nace del diálogo con todos los actores involucrados en el sector justicia, partiendo de un análisis compartido con administraciones territoriales, con instituciones, con colegios profesionales, asociaciones y agentes sociales. Tenemos, y hablo en nombre de mi equipo, que también está a su servicio, señorías, está a su disposición. Tenemos, digo, la verdadera convicción de que Justicia 2030 y la política del Ministerio deben ser consensuadas. Y deben serlo desde la horizontalidad, que significa solidaridad interterritorial, solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando, por lo tanto, todos los mecanismos de diálogo territorial. En los espacios, además, donde debe tener lugar ese diálogo, en esos espacios, es donde debe tener lugar este diálogo. Y, por ello, convocaré en octubre la próxima conferencia sectorial en el Senado, en la Cámara de Representación Territorial, que creo que sería muy adecuado. Y, además, las posteriores, ya les digo, que serán probablemente realizadas, celebradas en los territorios de las comunidades autónomas. Y, además, en el frontispicio de mi agenda se situarán los encuentros en los territorios con las administraciones competentes, donde los municipios representan una parte fundamental del plan. Un plan para el que contamos con la cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Buen ejemplo de la importancia que tienen las entidades locales en este proyecto es la puesta en marcha de las oficinas de justicia en el municipio. Y ahora paso a exponerles los tres grandes objetivos del plan, como les decía. El primer gran objetivo del plan es la accesibilidad. Dentro de este objetivo destaca como principal proyecto las oficinas de justicia municipales. Con este nuevo diseño de oficinas se va a proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas servicios judiciales sin tener que personarse físicamente, ahorrando desplazamientos y, por ende, costes económicos y medioambientales. De esta forma, se refuerza la accesibilidad a los servicios en todo el territorio, en especial en áreas más despobladas, y se pondrá en marcha un sistema de acompañamiento para superar la brecha digital, que afecta particularmente a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Doy un dato. El 30% de la población española es culturalmente analógica y el 20% supera los 65 años. Además de un sistema de acompañamiento, en estas oficinas se prestará más servicios a los ciudadanos, no solo en materia de procedimientos judiciales, sino también otros relacionados con distintas áreas de la Administración Pública. Otro elemento clave en la accesibilidad es la discapacidad. Trabajamos en el lenguaje jurídico, a lectura fácil, braille, lengua de signos, también haciendo más accesible la justicia mediante tecnología y profesionales que acompañen o faciliten la comunicación en los procedimientos, para lo que contaremos con la imprescindible aportación de las organizaciones del ámbito de la discapacidad. Otro elemento que me resulta muy importante en cuestiones de accesibilidad es el de las lenguas oficiales, contempladas en el artículo 3 de la Constitución, por lo que las comunidades autónomas con lenguas oficiales podrán aportar ideas y sugerencias muy valiosas para enriquecer este proyecto. Otro elemento que garantiza el cumplimiento de este objetivo es la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. El Ministerio trabaja para que todas las personas, y especialmente las más vulnerables, puedan acceder al servicio público de justicia con garantías, potenciando la eficiencia y la calidad de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Debo aquí dar las gracias a la labor que desempeñan los colegios de la abogacía y de la procura hasta en el lugar más recóndito de nuestro país. La inversión en asistencia jurídica gratuita en territorio ministerio durante el primer semestre del año ha sido de 33 millones de euros, de los cuales más de 29 corresponden a profesionales de la abogacía, de la procura y de la psicología. Y quiero poner en valor otro recurso que sostiene el cumplimiento de la accesibilidad. Son las oficinas de asistencia a las víctimas. Estas oficinas prestan una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas de todo tipo de delito. Estamos trabajando en un nuevo plan de acción para las 26 oficinas dependientes del Ministerio de Justicia, dirigido a situar a las víctimas en el eje central del propio sistema, en la línea del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora contra la Violencia de Género, que se acordó por el Consejo de Ministros el 27 de julio. Y estamos, por lo tanto, yendo más allá de lo que establece el propio Estatuto de la Víctima del Delito, pudiendo ampliar su ámbito de actuación a través de medios telemáticos en las oficinas de justicia en el municipio, a las que hemos hecho ya referencia. El segundo de los objetivos perseguidos por el Plan Justicia 2030 es convertir la Administración de Justicia en un servicio público eficiente y de calidad. Para ello, el departamento que dirijo ha elaborado tres grandes propuestas normativas de mejora sustancial de respuesta de nuestro sistema y espero poder traerlas muy pronto ante ustedes y estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de justicia. Quiero hacer referencia en este momento a nivel de litigiosidad al que se enfrentan nuestros órganos judiciales. Según el boletín estadístico del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles a lo largo de 2019 fue de 6.279.302, con 6.079.000 asuntos resueltos y 2.800.000 asuntos en trámite. En el año 2020, con la pandemia, la litigiosidad bajó ligeramente con respecto al año anterior. El número de asuntos ingresados fue de 5.500.000, el de asuntos resueltos más de 5.200.000 y el de asuntos en trámite más de 3.000.000. En lo que va de año 2021, el número de asuntos ingresados es más de 3.200.000. Para hacer frente a esta litigiosidad, contamos actualmente con 5.441 unidades judiciales, además de 217 jueces de ascripción territorial. En el año 2020 se procedió a la creación de 33 unidades judiciales. La previsión de creación para este año 2021 es de hasta 60 unidades judiciales. Estas 60 unidades se distribuyen de la siguiente forma. Ocho juzgados de primera instancia de instrucción, nueve juzgados de primera instancia, seis juzgados mercantiles, seis juzgados sociales, un juzgado contencioso administrativo, un juzgado penal, dos juzgados de violencia sobre la mujer, dos juzgados decanos exclusivos, cuatro plazas de jueces de adscripción territorial y 21 plazas de magistradas y magistrados de la audiencia provincial. Además de cara a hacer frente a la mayor litigiosidad provocada por la pandemia, así como para facilitar la labor de los órganos judiciales, junto a las medidas ordinarias de refuerzo que se van adoptando, también se adoptaron dentro del plan COVID otras medidas adicionales que van desde las comisiones de servicio con y sin relevación de funciones hasta los programas de autorrefuerzo, que suma un total total de 325 medidas. Según el informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia en 2018, el gasto en justicia en España era de 79,1 euros por habitante, mientras que la media europea se sitúa en 64 euros, por lo que no parece que sea un problema tanto presupuestario como de optimización, de organización, priorización y de gobernanza. Es necesario, en consecuencia, afrontar todo lo que impide la eficiencia y eficacia de nuestro sistema judicial. Y en este sentido, el primer gran proyecto normativo de los que les mencioné antes es precisamente el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia. Con esta norma se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público y situará la ciudadanía como eje central del sistema. Solo de este modo el sector justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica y social que está llamado a desempeñar. Les adelanto que este anteproyecto se articula en tres ejes. Integración de los medios adecuados de solución de controversias, reforma de las leyes procesales en los cuatro órdenes jurisdiccionales y medidas de transformación digital. Con los medios adecuados pretendemos devolver, pretendemos contribuir a generar un espacio de encuentro y entendimiento entre las partes para permitirles encontrar la mejor solución a su controversia. Esto es clave en una sociedad democrática. El diálogo y el respeto también deben llevarse a los espacios particulares y aprender de ello, construir desde lo pequeño a lo grande en democracia. Por eso, la integración de los medios adecuados de solución de controversias es un eje muy importante. Hablo en resumidas cuentas también de consolidar los principios de la cultura de paz en nuestro sistema de justicia, alineándonos con los ODS 16 de la mencionada Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tras su aprobación en primera vuelta del Consejo de Ministros, este anteproyecto se encuentra en trámite de informes ante el Consejo General del Poder Judicial y también del Consejo Fiscal, para que tengan conocimiento. La segunda propuesta normativa que traeré a esta Cámara es el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa. Esta norma posibilitará la transformación organizativa del servicio público de justicia a través de la implantación de 431 tribunales de instancia, uno por partido judicial y de las oficinas judiciales que les den soporte. El de los tribunales de instancia se tratará de un modelo ya existente en los países de nuestro entorno que pretende superar la estructura actual de más de 3.630 juzgados unipersonales atomizados. Ello desde la convicción de que esta forma de organización judicial responderá mejor a los actuales desafíos de la Administración de Justicia y a las necesidades de la ciudadanía. Para hacer posible el cambio de sistema se ampliará la oficina judicial con una nueva terminal, la ya mencionada oficina de justicia en los municipios. Nuevas ventanillas de entrada al servicio público desde las que realizar actividades procesales o declarar en juicios telemáticos una forma de llevar la justicia al mundo rural y contribuir a la cohesión territorial. Sobre esta nueva infraestructura será posible dar también nuevos servicios como espacios de coworking, centros de trabajo compartidos para trabajar deslocalizadamente o facilitar gestiones e informaciones a otras Administraciones. Tras su aprobación en primera vuelta del Consejo de Ministros, este anteproyecto también se encuentra en trámite de informes ante el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. La total digitalización de la Administración de Justicia es, en tercer lugar, nuestra apuesta por la eficiencia que conecta con la transformación digital. Esto no es nuevo. Constituye ya desde hace mucho tiempo una de las prioridades del Ministerio bajo otras Administraciones también. Pero ahora estamos en la buena dirección y yo les voy a dar algunos datos. Desde el 1 de enero de 2021 se han practicado casi 315.000 juicios telemáticos. Las notificaciones por LexNet se han incrementado un 50% en relación con 2020 y la presentación de escritos son un 46%. Ello comporta un ahorro en lo que va de año de más de 4,5 millones de páginas, lo que equivale a algo más de 23 toneladas de papel, suponiendo una importante reducción de emisiones de CO2 con el consiguiente beneficio para el medioambiente. Este servicio, además, ha estado 100% disponible en todo momento sin experimentar ninguna caída. Se han textualizado 92.000 vídeos de vistas y se han concedido 208.000 citas previas por Internet. Por otro lado, en el territorio ministerio durante este año se han contabilizado seis millones y medio de horas de teletrabajo con un promedio de 2.400 usuarios y usuarias diarios de esta modalidad laboral. La interoperabilidad con el resto de Administraciones públicas se ha incrementado, dando lugar al intercambio de 64.571 expedientes con 157 unidades administrativas pertenecientes a 13 comunidades autónomas diferentes. Y con la finalidad de dar el paso definitivo en esta materia, estamos preparando el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital. Se trata de una propuesta normativa coordinada y alineada con el proyecto de transformación digital de la Administración pública, integrado por los fondos EU Next Generation. Por ello, consolida el sistema de cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Y desde aquí quiero agradecer a las comunidades autónomas su implicación, sus esfuerzos en esta cuestión tan compleja desde la perspectiva, desde el punto de vista técnico, la interoperabilidad de la que antes les hablaré, de la que después les hablaré, perdón, es esencial. Pocas dudas caben de que la transformación digital facilita que la eficiencia organizativa y procesal sean posibles. Por eso es necesario dar lugar a un nuevo marco legal para que la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales pueda abordar aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial o el intercambio de datos en la Administración de Justicia. En este marco de eficiencia digital, el objetivo es poner en marcha actuaciones que permitan la gestión telemática mediante tres subproyectos. Inmediación digital y servicios no presenciales, fe pública digital y puesto de trabajo deslocalizado y teletrabajo. También en relación con la eficiencia a través de la tecnología, se está orientando dentro del Plan Justicia 2030 la transformación digital de la Administración de la Justicia al dato, frente a la tradicional orientación al documento. Ello permitirá la explotación eficaz de los datos de gestión de la Administración de Justicia para el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la importancia de los datos. Por otra parte, el nuevo paradigma de una justicia orientada al dato va a permitir disponer de un Big Data con grandes cantidades de informaciones difíciles de procesar. Para hacerlo, se requiere de implementación de la inteligencia artificial que facilitará un procesamiento rápido para una justicia inteligente artificialmente hablando. Aquí también estamos trabajando en transformación. El Ministerio de Justicia, en el ámbito del Comité Técnico Estatal del CTAG, está desarrollando y entrenando redes neuronales en colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona para habilitar herramientas inteligentes de asistencia a la Administración de Justicia y apoyo de resoluciones judiciales, aprendiendo de la experiencia que ya tenemos acumulada en los juzgados y tribunales en materia de violencia de género mediante la aplicación de biogen y de valoraciones de riesgo. Así debemos seguir trabajando en algoritmos que no sean discriminatorios. Una cuestión de máxima importancia es el registro civil. La entrada en vigor de la Ley 20 barra 2011 de 21 de julio del registro civil se produjo finalmente el pasado 30 de abril. La puesta en marcha de la ley más de diez años después de su publicación es un gran éxito fruto del trabajo colectivo. Señorías, el objetivo del nuevo registro civil sobre el que seguimos trabajando es claro. Garantizar el acceso a toda la ciudadanía a través de una red de oficinas dotada digitalmente y capilarizada por todo el territorio nacional. El objetivo es que el registro civil esté adaptado plenamente al nuevo entorno tecnológico y a la transición digital que vivimos, ofreciendo un servicio público gratuito y gestionado por empleados públicos. Su engarce con las oficinas de justicia en el municipio evitará que se produzca la brecha digital, asegurando el acceso de todas y todos con independencia de su disponibilidad o destreza tecnológica. El tercer gran objetivo del Plan Justicia 2030 es la sostenibilidad, contribuir al proyecto país. Como vengo explicando a lo largo de esta comparecencia, la transición ecológica también es un eje prioritario para el Gobierno y, lógicamente, como no, en la Administración de Justicia. Creo firmemente que la transición hacia la sostenibilidad ecológica debe marcar el diseño de medidas de mejora en los procesos y en las sedes judiciales y administrativas. Como apunté antes, en el marco del mecanismo Recuperación y Resiliencia, el Ministerio de Justicia recibirá 410 millones de euros, a los que se sumarán 60 millones más para el proyecto de sedes sostenibles. Por otro lado, sostenibilidad también significa cohesión social y territorial. En el Estado descentralizado, con cada Administración con competencias propias, se ha propiciado el desarrollo e implantación de hasta siete sistemas distintos, con diferentes funcionalidades y no interoperables entre ellos, además del sistema Minerva del Ministerio de Justicia. En el marco de la nueva cogobernanza, estoy convencida de que debemos dar respuesta a la necesidad de que, con independencia del lugar en que se encuentre el tribunal, se disponga de un sistema de gestión procesal que preste el servicio en las mejores condiciones. Para lograr este fin, en el seno de la conferencia sectorial, se está trabajando en un nodo común de interoperabilidad dentro de la Administración de Justicia. Nuestra previsión es alcanzar ese objetivo en el segundo semestre de 2023. Se trata, como pueden comprobar, de un gran logro en la cogobernanza y en la interoperabilidad, pluralidad, manteniendo la coordinación. En relación a la sostenibilidad, entendida en sentido amplio, la lucha contra la corrupción también debe ser un objetivo prioritario de cohesión social. Como saben, la Directiva 2019-1937 tiene por objeto proteger a todos aquellos denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes de los países de la Unión Europea. Quiero trasladarles que el Ministerio de Justicia trabaja una propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico español que establecerá canales protegidos de denuncia y la prohibición de represalias contra denunciantes. En esta misma línea, la activación de la Fiscalía Europea constituye un auténtico punto de inflexión en el proceso de integración de los Estados miembros de la Unión, así como un paso de gigante en la lucha contra la corrupción y el fraude a gran escala. En este marco de recuperación no puedo dejar de referirme de forma específica a mi preocupación por el reforzamiento de las instituciones y la protección del Estado de Derecho. Los poderes públicos tenemos la enorme responsabilidad de cuidar de nuestro sistema democrático cada día, impulsando la regeneración y corrigiendo las malas prácticas. Por ello, no podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas irresponsables. Debo reiterar la necesidad ante ustedes aquí de que procedan a la renovación de las instituciones del Estado y de superar cualquier bloqueo que impida el correcto cumplimiento de nuestra Constitución. Les quiero mandar un mensaje claro. No podemos contemplar otro escenario que no sea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No podemos contemplar otro escenario claro que no sea la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo. Por eso, apelo al Grupo Popular a que levante el bloqueo en el que sea instalado, que proceda a negociar la renovación, que actúe con sentido de Estado, que actúe con altas miras y que dé cumplimiento al mandato constitucional de la renovación. Me apena ver cómo, mil diez días después de la terminación de su mandato, el Consejo General del Poder Judicial continúa en funciones por este bloqueo incomprensible e injusto para la ciudadanía. La renovación, además, tiene que hacerse en la sede de quienes representan a los ciudadanos, que es el Congreso de los Diputados y el Senado. Les pido, señores, señoras, diputados, diputadas, senadores, senadoras del Partido Popular, que cumplan con la Constitución y que entren a negociar la propuesta que ya tiene el Grupo Parlamentario Socialista sobre la renovación del órgano constitucional. Es un sistema válido, un sistema constitucional, un sistema que validó el Tribunal Constitucional, el vigente, que el propio Partido Popular respetó, que el propio Partido Popular entró en la renovación siempre que ha estado gobernando con mayoría en el Parlamento. La única opción es cumplir con la Constitución, no hay otra opción. En este sentido, se pronunció también la pasada semana el presidente del Tribunal Supremo, el presidente Lesmes, en su discurso de apertura del año judicial. Hizo mención a la imperiosa necesidad de renovar el órgano, de hacerlo conforme a la ley vigente, de hacerlo conforme al mandato constitucional, y dijo algo muy claro. Dijo que el plazo de cinco años de mandato no es un plazo orientativo, sino un plazo que debe cumplirse. Este Consejo General del Poder Judicial lleva ya ocho años de mandato. No responde a la pluralidad del Parlamento que debió renovarlo hace más de dos años y medio. Así que apelo nuevamente al Partido Popular a que proceda a pactar la renovación del Consejo. No le corresponde al Gobierno la renovación del Consejo. El Gobierno no puede interferir en otro poder del Estado. Le corresponde al Poder Legislativo. Por lo que apelo nuevamente a que procedan a su renovación. Señorías, me habrán escuchado decir esto antes, pero no hay mayor politización del Poder Judicial que bloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y el Ministerio, quiero decirles, ya para ir terminando, que está operando como un motor transformador, desde una perspectiva progresista, teniendo presentes los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 y también parte de la Estrategia España 2050. Señorías, el progreso no llega por sí solo. Para seguir mejorando y converger con los países más avanzados y los poderes públicos de otros países también avanzados, hoy tenemos que promover iniciativas audaces, reformas profundas y reformas transformadoras. España tiene que mirar al futuro y lo tiene que hacer con menos crispación, con más rigor científico, con más optimismo, con información, con pluralismo, con diversidad y con igualdad. Termino ya, señorías. Como dije al principio de esta intervención, no solo comenzamos un nuevo curso, sino también una nueva etapa, una etapa de recuperación y transformación. El Ministerio de Justicia va a hacer lo posible para que sea una recuperación justa, para que llegue a todas y a todos. Y es el siglo de las mujeres, señorías. Estamos aportando una mirada distinta y también vamos a dejar esta impronta en la justicia. Lógicamente, las mujeres queremos ser agentes activos en la construcción de un sistema que dé respuesta a nuestra realidad. Tengan la certeza de que pondré todo mi empeño en este proyecto, trabajando codo con codo con el conjunto de instituciones y operadores jurídicos. Finalizo, dejando clara la idea que inspirará la acción de mi departamento. Nos encontramos ante un verdadero, un auténtico cambio de paradigma en la justicia, un cambio de cultura judicial. Tenemos dos opciones, o contribuir a la transformación con vista a que quien venga después de nosotros se encuentre con un país mucho más próspero y más avanzado. O poner obstáculos al desarrollo, al progreso y a la prosperidad. A mí me van a encontrar trabajando y aportando cuanto esté en mi mano en la transformación del servicio público de la Administración de Justicia. Pero este camino, como les he dicho, lo tenemos que recorrer juntos. No es un proyecto de esta ministra, sino del conjunto de la sociedad y del sector de la justicia. Queremos que el servicio público de justicia esté a la altura de los grandes servicios públicos del Estado social y democrático de derecho, servicios como la educación, como la sanidad, servicios públicos que fueron construidos por grandes mujeres y hombres, como Ernest Juk, a quien rendimos tributo hoy en esta sala. Confío poder contar con todos ustedes en esta tarea. Señorías, diputados, diputadas, muchas gracias. Gracias, señora presidenta.